Bienvenidos de Nueva Vecchia, hoy estamos con Belén y con Iba, los protagonistas de Eva y Nicole. Primero, ¿cómo estáis? Bien, muy contentas de estar aquí estrenando en el Festival de Cine de Málaga. ¿Festival de Málaga? ¿Cómo vamos a estar? Y encima de la serie que está hecha Marbella, como dice Iba. Aquí al lado, estáis en casa, ¿no? Vamos en casa. Bueno, contadme un poquito de vuestros personajes para que la gente os conozca un poco y le entre un poquito el gusanillo de ver la serie. Bueno, vamos a ver. Para el que no haya vivido la época del comienzo del esplendor de Marbella como sitio turístico excepcional y por el que había que pasar en aquella época, en los 80, sí o sí, si querías ser alguien dentro del mundo de los artistas, incluso te diría de los empresarios, pues para el que no lo ha vivido va a haber una España en un momento dado muy diferente a la que hemos contado y especial porque era un lugar pequeño donde ocurría, o sea, pequeño quiero decir que no estamos hablando de toda la España, pero sí, por ejemplo, de dos mujeres que son dos mujeres empresarias en una época en la que era casi imposible que hubiera unas mujeres empresarias y para el que no lo ha vivido, o sea, para el que lo ha vivido es como un remember de lo que fue aquello, es que antes me ha encantado porque dice ella, es que esto le va a gustar incluso a la gente que tenía hijos pequeños y que le dice, mira, en mi época pasaba esto, o al contrario, que es que yo lo veo también con otras series que se siguen emitiendo de hace un montón de años y viene un enano pequeño y me llama por el nombre de la serie y digo, pero si tú no estabas, no se conocían ni tus padres, ¿qué es esto? Entonces, a mí me parece que es una, y además es una serie muy terrenal dentro de todo el lujo y esplendor que marca, es la lucha de dos mujeres por llegar a un lugar que en aquel momento no les ha permitido a la mujer. Bueno, no, creo que Belén lo ha contado, hazme otra pregunta si quieres. ¿Cuánto diríais que hay de vosotras en vuestros personajes de la serie? Bueno, pues un poquito, pero no tanto, yo creo, los intentos, obviamente llevan, los encarno yo, pero no soy yo y no me gusta poner nada mío tampoco, ¿sabes?, en un personaje. Obviamente, pues sí, pues sí, te tienes que enfadar, pues eres tú enfadándote o lo que sea, ok, pero no, 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 yo no, mi personaje es personaje y es mi trabajo y yo soy yo. Obviamente tus vivencias, tus cosas, pues te pueden llevar a interpretar de una manera u otra, ¿no? Pero cosas en común con este personaje en concreto, tengo pocas. Gracias. Bueno, a mí más que cosas en común me fascina también alguien que en un momento dado consigue su sueño y que en un momento dado también se da cuenta de si ha merecido la pena o no. A lo mejor un poco tarde, pero creo que nunca está de guardarse cuenta de eso. Quiero decir que yo creo que la evolución es el poder conseguir lo que quieres y la evolución también es, merecía la pena esto, vuelvo a preocuparme de las cosas que son más pequeñas pero que me dan más calidez y más amor. Claro, lo que más añade la rivalidad entre dos mujeres de poder, ¿qué más nos encontramos en la serie? ¿Qué es lo que más indulza todavía alrededor y le da ese peso todavía mayor? Pues mira, hay acción porque, bueno, en esa época, claro, el dinero no sale de las piedras, sale de donde sale. Entonces, veremos ahí muchas intrigas entre los personajes. Luego también hay una cosa que nos encanta a las dos y es que son mujeres que no cuentan mucho de su vida pero tienen a dos personas que, o sea, ellas a su, bueno, ya te lo contará, yo tengo a mi lado a Renata, que es Belinda Washington, que es mi íntima amiga desde que éramos muy pequeñas y es la única que confío y la única que le muestro cómo soy realmente. Y solamente tengo a esa persona, incluso a mi marido, no le enseño todo. Y ella... Sí, yo tengo a otro personaje que es el personaje de Omar, que lo hace Ricardo Pereira y es mi brazo derecha y solo con él se muestra la verdadera Eva. Yo creo que es fascinante. También tienes que entender que incluso las personas que parece que son súper exitosas las 24 horas del día tienen sus momentos de mis series. Y que a veces nada es lo que parece también. Bueno, y es imposible ver la serie, ver vuestros personajes y no pensar en otros dos personajes que había en la realidad en esa época. No sé si os inspirasteis de alguna forma en ellas, cuántos documentasteis para conocer un poco su vida y cómo funcionaban en aquel momento siendo ellas las mujeres de éxito en la Marbella de los 80 o es una cosa que está ahí, evidentemente forman parte de la historia, pero no tiene nada que ver con vuestros personajes. No, no tiene nada que ver con ellas, sí que es verdad que es admirable su posición en ese momento como grandes empresarias que eran, de la noche, en una época en la que las mujeres todavía... Porque el poder de tener un negocio como el que tenían no es simplemente que te funcione y que vendas copas. Son cuestiones políticas, son cuestiones de relaciones con el extranjero... Claro, y aparte de eso, que también son relaciones, porque estaban las mayores fortunas europeas y árabes estaban aquí. O sea, quiero decir, es una mano izquierda y un saber estar que es brutal. Entonces sí que es verdad que en eso te fijas, pero luego todo lo demás, por Dios no te dirá, es ficción. O sea, es ficción y muy bien escrita, además. No, yo no sabía nada, entonces yo para el casting me documenté, pero luego cuando me mandaron ya el primer guión y vi que no tenía nada que ver, dejé de documentarme sobre ese personaje en concreto, pero bueno, sobre la época sí, un poquito, pero no sobre esas dos mujeres que fueron las reinas de la noche marbellí, porque nuestros personajes no tenían nada que ver. Entonces ya me ceñí a lo que había escrito en el guión y a darle rienda suelta a lo que había escrito en el guión, que ya era bastante. Bueno, chicas, muchísimas gracias, un placer ver con vosotras y nada, deseando veros ya en la gran pantalla. Gracias. Hasta la noche.